La delita es la pasada de Juan, la guríela intelectual Quiero una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo Que todos marchen de fe, en el bus nadie le sea de lugar La que es más que una vez sería para enseñar No serán un modelo de televisión Porque no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Esas que tratan de vestir al amor de etiquetas He venido a parar con la ruge de que no soñé Jamás, pero también jamás Y tal vez Aquella ni se pinta la boca, negro deja de conquistar La que es más que una buca para heredar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella es linda una sonrisa y aliquí de que no soñé Jamás, es una estrella pura Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas Esas que tratan de vestir al amor de etiquetas He venido a parar con la ruge de que no soñé Jamás, pero también jamás Z generously pandeja He venido a parar con la ruge de que no soñé No, 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 no… Jiménez Jézus